Es un problema de la voluntad del pueblo. Lo que yo cuestiono en este momento es el criterio y la opinión de algunos dirigentes, como el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que ha afirmado que no va a descansar hasta haber sentado en la silla presidencial a Carlos Mesa. No se puede definitivamente sustituir la voluntad del pueblo boliviano por una actitud arbitraria de una sola persona y movilizar a un departamento, a una región, por, obviamente, criterios estrictamente presidenciales. La presidenta no se evalúa desde lo que se analiza la denuncia de costas, por favor. ¿Qué opinión le merece con respecto a las declaraciones del presidente Evo Morales cuando manifiesta y denuncia que se estuviera gestando un golpe de Estado con intervención de organismos internacionales o, más bien, con cooperación internacional? No es una denuncia reciente. Lo hemos hecho conocer anteriormente. Creo que había aprestos, indicios fuertes, reuniones con delegados norteamericanos, etc., de que se estaba gestando un proceso antidemocrático en nuestro país, definitivamente, y este es el resultado. Creo que existe la suficiente madurez del pueblo boliviano para fundamentalmente defender la democracia. evitar, definitivamente, que haya una auditoría, no aceptar un triunfo, no aceptar la voluntad de la soberanía del pueblo boliviano, es una actitud antidemocrática y hay aprestos, lamentablemente, de un golpe de Estado.